Si viene el rusheo, si viene el rusheo, no, todavía no Tenemos acá Pepa, Pepa, a ver Pepa A ver Pepa, Pepa, creo que han tirado uno, eh, no, no entró nadie, no entró nadie Tenemos a Jere, uh, le pegaron, le pegaron Tienen zona los jugadores, tienen zona acá, Facu, Pepa, Mati, a ver, a ver, a ver Baja Pepa de arriba, señores, se viene, se viene, Alan, Alan, dejamos, me gusta Alan A ver, a ver, ese Dino casi se regala, a ver, tenemos a Pepa A ver, bajaron a uno, 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 aquí no, bajó a Facu Le han agarrado de espalda, quiere disparar Se matan, rematan, rematan, se viene, se viene, se viene, para cualquiera, para cualquiera A ver, a ver, a ver, a ver A ver, quién gana, quién gana, quién gana, a ver, a ver, a ver Piso, 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 viene Pepa, 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 Pepa A ver, a ver, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, señor, qué hace el compa A puño, a puño, se lleva uno, Matiá Y punto para Pepa, cuadra de Dinos contra Rosito A ver, está Facu, Facu, a ver, espero Facu, dejámosle ahí a todos A ver, a ver, a ver, Pepa, Pepa, a ver, Pepa Tira una o no tiene ninguna, a ver, Pepa, Pepa, Pepa Pecho, señora, le levanta la cabeza a Pepa A ver, Matiá, Matiá, Matiá Se posicionan los joros, lo tienen encerrado acá a la escuadra de Vilcam De Jerez, Jerez, está tranquilamente esperando ahí A ver, va Alan, Alan, Alan Va Alan, Alan, Vilcam A ver, Facu, Facu No sabe que se le acerca, se le acerca La gente sabe, sabe, Facu, que se le acerca Casi, 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 se manda una macana Va Rugeo, Facu, va Rugeo A ver, Facu, Facu Bajaron a Matiá, crack, a ver, a ver, a ver Facu, le reventa la cabeza, señores Ufa, 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 va Facu Facu, Facu, Facu Le dan dos pisos, le dan dos pisos Bien, bien, a ver, a ver Matiá, Facu se lleva con Thompson A ver, acá lo bajan A Kim, lo rematan Lo rematan, loco, bien Jerez, 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 Jerez Jerez, uff Jerez, uff, lo bajaron, lo bajaron a Jerez Jerez bajó uno, eh A ver, no sé quién lo bajó A ver, a ver A ver Vilca, Vilca sigue vivo Queda Facu Queda Pepa Quieren venir a Rugear Se acercan los jugadores A ver, Facu Guarda Facu A ver, a ver, Facu, Facu, Facu Está para cualquiera, a ver Acá están los Dinos En la vaca A ver, a ver Se cura Pepa Pepa va a curar, no sé Facu, Facu A ver Le reventan la cabeza Le pegaron al Dino, eh Le pegaron al Dino azul Es para cualquiera Bajaron a Pepa A ver, Facu Facu, eh, Facu Facu Señores Estaba cualquiera Ay, hermano Punto, punto, punto Para Alan Jerez Y Vilca Bien, eh, bien Comenzamos La otra El otro La otra ronda Ronda 3 Acá tenemos a Facu Tenemos a Pepa Tenemos a Matías Y a The King A ver, se viene Se viene Contra de los Dino Dino, vaca Y osito A ver, a ver, a ver Tenemos acá a Alan Alan quiere levantar la mira A ver, acá Vaca Pone para el glue A ver, a ver Tenemos a Vilca acá A ver, a ver A ver, a ver Que hace Vilca Vilca A ver, Vilca Está tranqui Va Facu Pepa Va Matías A ver, que hace Matías Que se inventa Pone la premal A ver, a ver Levanta, mira Acá Vilca Se me subió el pin, señores Se me subió el pin Desgraciadamente Ahí veo un cabecero Veo un cabecero A ver, a ver A ver, a ver Bajaron a uno Bajaron a uno Bajaron a Jerez Va a rushar acá Facu A ver, a ver A ver Ahí va Facu 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 Están con todo Están con todo Los pibes acá Acá tenemos a Pepa Pepa Rompe en glue Rompe en glue Facu quedó adentro Con ellos A ver, lograron escapar Lograron escapar Los dinos A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Están completos, señores Se llevaron a uno Bajaron, bajaron acá Bajaron acá uno Va a hacer un bailecito Uh, lo bajaron a Facu Señores, lo bajaron a Facu Bajaron a Mati Señores Y Pepa A ver, Pepa Pone para el glue Uh, está complicado esto Pepa Ay, hermano A ver, Pepa A ver, Pepa A ver, Pepa A ver, está difícil, señores Señores Se llevaron, se llevaron Alan hizo triple asesinato Punto para los Y estamos acá En la ronda número 4 Intrapasan paredes Acá lo que Espero que no se me sube el pin A ver Vamos a ver qué pasa Tenemos acá Pato Alan Y a Vilta A ver, a ver Vamos a ver qué pasa Facu Pepa Matia Y The King A ver, señores A ver qué pasa acá A ver qué pasa acá Juega con la W, eh Mira, va Pato Pato va con la W A ver, a ver Le pegan a Mati Le pegan a Mati A ver, a ver, a ver Mati 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 Se va por cualquiera, eh Rusheo, 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 Rusheo A ver, a ver Rusheo No bajan la vaca No bajan la vaca Piso, piso A ver, piso, piso Pato Tenemos acá A Vilca, Vilca, Vilca Uff Le reventó la cabeza Le reventó la cabeza Acá remientan paredes A ver Se encierra A ver, Mati Mati, Mati Mati A ver, Mati Uh, le andó piso a Facu Señores Le andó piso a Facu Lo rematan a Facu Y paro la cabeza Jere se lo lleva a Facu A ver Pepa Le andó piso, señores Le andó piso A ver, Jere, Jere, Jere Pepa, Pepa Uff Señores Queda The King A ver, The King Señores Punto para Alan, Jere Y Vilca Señores Estamos en la próxima ronda Acá En el mapa de Capetown Va Facu Va Facu A ver, Facu A ver, Facu A ver, que hace Facu Que hace Facu A ver, Pepa Tenemos acá Pepa Va, bordea Pepa Ahí se A ver, a ver Los jugadores Acá tenemos uno Acá tenemos otro A ver, a ver Se habrán visto La habrán visto a Pepa A ver, Pepa Señores Le salieron a uno Acá se lo reventa A ver, Pepa Ahí está Pepa Dieron piso a uno Dieron piso a uno Se lo llevan a Pato Están con todo A Vilca Tenemos a Pepa Uh, está solo ese Osito Ese creo que es Vilca Ese creo que es Vilca A ver, a ver Acá tenemos A Pepa Uh, le pegan Le pegan a Mati Le pegan a Mati Acá está componente Con Facu A ver, Facu 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 A ver Ay, hermano Le reventó la cabeza Ese es Vilca Le reventó a Facu Uff Piso, piso Alan Piso Alan, señores Le revientan a Alan Y para la cabeza De King Buena de King Buena, buena, buena A ver, queda Vilca Vilca, Vilca Con Jere A ver, Jere Jere, Jere, Jere Lo remata Mati Y para la cabeza Con Thompson A ver, a ver A ver, Jere A ver, Jere Que se insinúa A ver A ver, a ver Uff Le han dado piso a Vilca Y queda Jere Contra el mundo A ver, Jere Le reventó A ver, señores Queda solito Jere A ver, aquí van los muchachos A ver, Facu Facu quiere ir con la USP A ver A ver A ver A ver A ver A ver Jere No se da por vencido, eh Jere Se la llevó Pepa Señores y señores A Matías Y a The King Por otro lado tenemos acá Los Dinos A ver, a ver A ver Que hacen los Dinos A ver, a ver Espera que ya se me suba el pin Wam, 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 wam Están con Igor, eh Facu, 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 Facu A ver, Facu Tiene a uno ahí Tiene Tiene una botarda A ver, a ver, a ver Comenzó los combates, eh Tapepa, pepa, 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 pepa Ay, pepa, ay, pepa Uff Le reventan en todo lado, crack A ver, a ver, a ver Pepa está a punto Esto es de arriba Sigue en el enfrentamiento Bajan a Pato Acá está Alan Vilca Uff, se lo llevaron a Pepa Rematan a Pepa Vilca se lo lleva con Thompson A ver, a ver A ver, a ver, Facu ¿Qué es, Facu? Mati, Mati Bajo uno, eh No, 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 no Lo bajaron a The King, eh Lo bajaron a The King A ver, a ver, a ver Tenemos a Mati, 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 Mati Mati Jere A ver Creo que lo bajaron Lo bajaron Sí, señores Le bajaron a Mati Queda Facu A ver, a ver Facu A ver, ¿qué hace Facu? Si ingresan Subieron el pin A ver, a ver Va Facu Facu Levanta Mira No Facu Ay, Facu Lo llevaron 4 a 2, señores 4 a 2 Epa Facu Facu A ver Pepa Matias Y The King Por otro lado Las Botargas A ver Tenemos a Vilca A Alan A ver, a ver, a ver A ver Tenemos a Jere Jere A ver Qué pasa con Jere Crack A ver, a ver A ver Jere Jere A ver Jere Va por acá Vilca A ver A ver A ver Facu Pepa Uff Matias 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 Ay hermano Hermano Te arruinaste Solo A ver Acá está Facu Le riendo en la cabeza A ver Facu Facu Versus A ver A ver Pone escutito la pared Pepa Pepa Que va a ayudar Pepa Pepa A ver A ver Ay Bueno 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 Pepa Se lleva Uno Ay hermano A ver Vilca 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 Queda ahí De vida Pone Pare Facu Facu Tenemos acá Facu Derriban a Pepa Derriban a Pepa Señora Ya Se Nemote A Pepa Facu Baja Facu Baja Uno Tiene Alan Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Dónde está Facu Facu Se cura Facu A ver Va a rematar Lo curan Lo curan Lo curan Lo curan No lo curan A ver Lo curan Lo están curando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Facu Facu Ay loco Facu Eliminado Señores Y ganó O no ganó Si Ganó La cuadra De los Dinos Sin 4 A 2 O 5 A 2 Gracias Gente Víbblasting Tiene